¡Suscríbete al canal! Tan tradicionales, o al menos yo no soy tan tradicional de que flores y regalame flores y regalame chocolates, claro que si me los regalan me los como, ¿verdad? Pero yo no soy así como que una mujer de flores y chocolates, yo prefiero que me regale algo que voy a disfrutar por siempre y por siempre, no nada más el recuerdo de que me los comí y ya o se murieron las flores y ya Entonces, a cada año, ustedes si me siguen aquí en el canal, saben que mi esposo cada año me regala algo diferente para San Valentín, nunca me regala así como que las flores y los chocolates básicamente Porque pues, yo soy así, yo soy así, entonces me dicen, ¿qué vas a querer de San Valentín? Porque ya saben que me va a regalar algo, entonces mejor me pregunta qué voy a querer Y para mí eso funciona muchísimo mejor, porque como les digo, así tengo la oportunidad de pedir algo que realmente quiero y que voy a conservar para siempre Entonces, en esta ocasión, le pedí un elfo y este fue, vean, le pedí el little elf, venía en esta caja y la razón es que, les digo, ahorita todavía estamos, bueno, no sé cuándo ustedes estén viendo el video Este video, pues lo estoy grabando en enero y la razón que llegó tan pronto es que lo que pasa es que él lo ordenó ya a finales de enero y estamos hoy, creo que, bueno, cuando estoy grabando esto estamos como a 28, por ahí del 28 me parece Entonces mi esposo dijo, si lo ordeno ahorita, es posible que llegue para San Valentín, que faltan aproximadamente 2, 3 semanas Porque la última vez que ordenamos uno de allá, tardó esa cantidad de tiempo, me tardó, de hecho me tardó un mes, me tardó más Entonces dijo, ¿tú crees que llegue a tiempo para San Valentín? Y le dije, pues si llega o no llega, no importa, tú ordénamelo, yo sé que viene en camino Y no pasa nada, si no llega a tiempo Entonces resulta que lo ordenó y llegó, lo ordenó el día 22 y llegó el 26 O sea, dos días después, no, cuatro días después, perdón Entonces fue así como que bien rápido y le dije yo, ya llegó Y él así como, ¿cómo? Dijo, si todavía no es San Valentín, es que se supone que la otra vez salió muchísimo Y le dije, pues sí, pero ya llegó Entonces sí, de hecho aquí podrán ver que es de Amazon Reino Unido Pero lo mandaron DHL, una cosa así, así se llama creo, esa paquetería Que yo nunca había recibido nada de esa paquetería, me parece la primera vez Entonces fue súper rápido, fue súper rápido O no sé si ellos tengan alguna base acá, que ya los tengan acá en Estados Unidos No sé, no tengo idea Total que ya me llegó, estoy súper contenta y pues se los voy a mostrar Y el elfo que yo pedí fue este ¡Tarán! ¡Vean! ¡Vean este viejecito qué bonito! Él es un mago y él es Taliesin Así se llama, Taliesin Y él es el elfo de la creatividad Entonces, pues estoy súper contenta de tenerlo Él es para la creatividad, para el arte, para ese tipo de cosas Él se supone que nació con un don de talento Talento artístico, un talento artístico extraordinario Entonces ahora él, pues no nos pasa a las personas Nos ayuda con eso Y pues, ya saben que a mí me encanta el arte Ya lo dije, pero bueno, lo repito Me encanta el arte, me encanta dibujar, me encanta colorear Me encantan todo ese tipo de cosas artísticas Entonces dije, qué mejor que tener a Taliesin Para que él me ayude con todas esas cosas Que siento que voy por buen camino No creo que dibujé tan feísimo Pero pues, sí me puede ayudar un poquito ¿Por qué no, verdad? Pero bueno, vamos a sacarlo de su cajita Porque les digo que tiene dos días guardado aquí Así que, sorry Taliesin, lo tenía guardado Porque no tenía tiempo No había tenido tiempo de grabar esto Y no quería sacarlo sin mostrarles Este, hacerles el unboxing Ahí está Y nada más trae unos días Esto, una sola liga que traí ahí A todos esos ganchitos Y bueno, él es así Vean, trae su gorrito de mago Porque él es un mago, un hechicero Un mago Trae su gorrito azul Vean, vean su pelo Me encanta cómo está moldeado su pelo Normalmente los elfos Todos los que he visto Vean, por ejemplo, aquí tengo Voy a mostrarles A ver, Taliesin, ahí, quédate Vean, tengo a medir Y vean, trae su pelito Él sí trae pelo, pelo Y trae como que su gorrito Que se lo tapaba Pues trae su gorrito así Todo así Tengo también, por ejemplo A Dagda Y también trae pelito Trae moldeado esto Pero el pelito también lo trae así tapado Y ese O sea, entonces vean Trae como pelito Taliesin, vean Él tiene su pelo moldeado hasta atrás O sea, no trae pelo Y de hecho el gorro No se le puede quitar Lo trae pegado Ya le arranqué un pedazo ahí Pero vean Entonces no, no se le puede quitar Si le quito el gorro Pues lo voy a bañar Entonces no, no se lo voy a poder quitar Para mostrarles cómo tiene debajo Pero vean Trae, trae así Este Entonces sí Trae el molde nada más acá Acá no, por lo que se ve No trae el molde hasta arriba Pero trae su gorrito Está súper bonito De Anton Joss Sí, de Anton Joss Dice ahí Acá dice Elfos de Pep Catalán Y Sí Vean, está bien bonito Trae su barbita hacia abajo Trae pestañita Las pestañitas sí las trae Este Así como de Como de pelito Obviamente Pues no, de verdad Pero trae como pelito Trae moldeadas sus cejas Tiene sus arruguitas Me encantan sus arruguitas Me encanta su nariz Vean esa narizota Vean la narizota que tiene Está precioso Me encanta su nariz Y fíjense que Bien chistoso Porque Él me recuerda a mi papá O sea El molde de su cara Me recuerda mucho a mi papá No sé Este Bueno, a lo mejor no la nariz Pero Así de lado no Pero No sé Me recuerda mucho Bueno, mi papá no tenía barba Ni nada Mi papá Pero Así como sus arruguitas Esta parte La cara delgada Sí, yo me imagino Como que él era una persona Chaparrita delgada A mi papá era una persona Chaparrita delgada Me recuerda mucho a mi papá Y tiene sus ojos cafés Como papá también No sé Me recuerda mucho Y hasta ahorita que lo estoy viendo Fíjense que me estoy dando cuenta De eso No lo había notado ¡Qué bonito! Pero trae como un Porque lo estaba abriendo Y Aquí adentro Vean Trae como Popurrí Un pedacito de popurrí Y trae también su cuarzo No quiero que se le caiga Vean Trae su cuarzo ahí adentro Este Entonces si viene con su cuarzo Viene con su popurrí En su morralito aquí Atado a la cintura Trae este como Como gabardina En rojo Vean este Qué bonito ese detalle En dorado Lo trae todo alrededor Y trae así como Coffee aquí Vean Así como Este Como panchoncito Vean qué bonito Me encanta su ropa Y su traje Pues es todo azul Y aparte Trae otro Trae unos pantalones Vean Trae unos pantalones En la parte de abajo No es nada más Así como que eso Sino que trae un pantalón Abajo en blanco Súper bonito detalle Yo pensé Dije a lo mejor Nada más es así Y no va a traer nada abajo Pero no Vean Trae un pantalón Trae un pantaloncito Entonces eso se me hizo genial Este Aquí trae su etiquetita De elfos De Pepcatala también Al igual Como les digo Al igual que acá Acá la trae cosida Acá también la trae cosida Pero al cuerpo Está bien bonito Y trae sus zapatitos Rojos Como todos los elfos Moldeados Está precioso Y vean Sus manos Tiene las manos Así como viejito Y tiene así como rojito Me encantó Que le pusieron este Como rojito En las manos Vean eso Se me hizo un detalle Muy bonito Está precioso Está precioso Vean sus orejas Ah Y otra cosa Es que Creo que Sus orejas Son como que más normales No siento que tengo orejas De duende Porque él no es un duende Él es un Como les digo Un mago O un hechicero Y entonces vean No tiene sus orejas Así como que puente Agudas Como los otros Pero me encanta Me encanta Está súper bonito Está súper lindo Y este viene Con este librito Donde vienen Los diferentes elfos Él no viene Con un libro grande Él viene nada más Con este librito Pequeño Este les digo Yo lo ordené Acá en Estados Unidos Y bueno Viene con ese librito La caja es así Dice Little elfos De Peque Catalá Dice Caja de nuevo Nuevo concepto Ecológico Nuevo concepto eco New concept eco box Dice Para Y para quién Y bueno Abriéndoles así Como les digo Y venía Les digo Con un elástico Con este Incenso Dice Incienso Aroma de los elfos Y dice Quemar incienso Es una tradición Milenaria Presente En todas las antiguas Civilizaciones del mundo Hoy en día Es una costumbre Muy extendida Al quemar incienso Cada fragancia Tiene su propia Vibración Que produce Diferentes efectos En nuestro cuerpo Por eso Debemos utilizarlo Para mejorar Nuestro estado De ánimo Es el complemento Ideal para nuestros elfos Enciendele Una varita Y activará Sus poderes Entonces supone Que Vienen aquí Incienso Dice Seis varitas De 25 centímetros Y pues Dice aquí 30 minutos Supongo que queman Por 30 minutos Y si Aquí dice Hecho en España Y la que me mandaron Es la mira Entonces bueno Y por la parte de atrás Así que Como que nada Como formación Ah y luego Aquí viene Dice Aroma de los elfos Y te dice Que Lavanda Y luego dice Aquí como que Stone y Caer Angus Cd.wood Ratón colorado Robin Felicidad Amor Paz O sea Que viene Como que Para que es Cada uno Y te dice Para que elfo Es Y entonces Dice como que Que ponerle A cada elfo Eso está muy padre Y Abriéndolo Pues viene El incenso Y vienen 6 Si dice Aquí 6 Si Vienen 6 Así dice Mira Huele bien bonito Huele bien bonito Entonces si El venía con eso Y venía con su Certificado de Autenticidad Y nada más que Viene todo en inglés Como les digo Yo a él lo ordené Acá en Estados Unidos Lo ordené Por Amazon Y pues me llegó así Todo en inglés Sé que Pues en México Vienen en español O depende de quien Lo manda Quien se lo compres Pero yo en este caso Pues les digo Lo compré acá Y así me venía Y bueno Aquí Tengo Este es El otro Este libro No venía con él Este libro Yo ya lo tenía Es el libro De los elfos Pero les muestro Para que vean la diferencia Este Viene con esta ropita Este es el que yo ordené Y este otro Viene con esta otra ropita Y es el mismo elfo Pero como verán Este viene como Con un traje Como guindo Bueno al menos Yo lo veo ahí Como guindo Como guindo Y trae color oro En la parte de arriba Entonces no sé No estoy segura Si eso Ay este es de 28 centímetros Olvidé decirles eso Este es un elfo Pequeñito De 28 centímetros No estoy segura Si Este elfo Y este Les varía la ropa Porque uno es más antiguo Que otro O podría ser también Que depende del tamaño Porque sé que también Depende del tamaño A veces la ropa Que les ponen Sinceramente no sé Si alguien de ustedes Sabe el por qué Varía la ropa Pues déjenme saber En los comentarios Por favor Se los encargaría mucho Porque sinceramente No estoy segura Pero sí Esta es la otra versión Les digo El molde La cara Todo es igual Es el mismo Elfo O el mismo Mago Pero sí La ropita La trae Diferente En este libro Acá Y bueno Aquí viene la historia De él Que se las estaré Leyendo en un momentito Pero como les digo Él es el elfo De El Para la creatividad Para el arte Para los dotes Artísticos Y pues estoy Muy muy feliz De tenerlo Y les digo Ahora aún más Porque ahora que lo veo Veo que se parece a mi papá Entonces estoy súper contenta De tenerlo Aunque les digo Mi papá no tenía barba No tenía barba Pero No sé Creo que son sus ojos Creo que son sus ojos Lo que me recuerda a mi papá Pero sí Estoy muy contenta De tenerlo A mi esposo Seguramente va a ver esto Y si es que lo ve Si no lo ve Lo regaño No voy a regañar Si no es que no ve este video Porque debe de ver todos mis videos Pero así es que lo es Babe Thank you so much I love him Este I love you I love you I love you Estoy muy contenta De tener este elfito En mi vida Este mago En mi vida De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Les digo Estuve viendo Diferentes opciones Diferentes elfos Que podría Ordenar Ya tengo Estoy súper contenta Porque ahora sí Ya los puedo conseguir En Amazon Los puedo conseguir más En Ebay En Ebay De hecho antes estaban Carisísimos Todavía están caros Porque de hecho Están como en 70 dólares Hay unos que hasta De 100 dólares Pero aparte como 20 dólares De envío y así Entonces La verdad No están así como que tan baratos Pero están baratos Comparados a como los vendían antes Entonces este Bueno Pues Pero ya por lo menos Si tengo algún cumpleaños O algo puedo Pedirle uno a mi esposo Y ya con más facilidad Porque antes la verdad Me era imposible Les digo ya Todos los que coleccioné Todos los que tengo Fuen Ahora sí que Comprados de Segunda mano O por Ebay Pero no me salían tan baratos O de repente Los encontraba así como que Bien baratos Y por eso los compraba Pero realmente Batallé en conseguirlos Y ahora pues Si tengo opciones Les digo En esta ocasión Tenían muchos disponibles Tenían a A Dawil Tenían a Uno que es una ardillita Que está precioso Ese Este Tenían también Me parece que Un par de hadas Tenían muchos Tenían muchos Muchas opciones Y habían unos muy bonitos Que ya se como que Ay quiero este Quiero este Pero No Ya cuando estuve Leyendo Los historias Y leyendo Este Las diferentes Para lo que son Fue cuando dije No Definitivamente Tengo que Ordenar a Taile Sin Porque él Es el El elfo El mago El hechicero De Del arte De la creatividad Y él es el que Pues más con el que más Me voy a identificar De alguna manera Porque Pues les digo Como que yo Yo siento como que La gente cuando los compra Pues no puede ser Que los compres Porque te gustan Nada más O hay gente que dice Que los Que los elfos Te escogen a ti Yo no sé Yo no Yo no sé De esas cosas Yo mi primero Que compré O que pedí Fue Que me regaló A mi esposo Fue a Midir Porque yo quería A Midir Midir hasta ahorita Me encanta Midir Midir es mi favorito De todos Espero que no me escuchen Los demás Pero yo amo Midir Pero siento como que También una de las razones Por las que a veces Escogemos a los elfos Es porque Pues por ejemplo Si a mí me gusta el dinero Pues voy a escoger A Dagda O si a mí me gusta No sé La naturaleza O la primavera Voy a ordenar O la primavera O si me gusta Por ejemplo No sé Los animales Voy a ordenar Me parece que es Dag No me acuerdo Cómo se llama Que hay uno Que cuida a los animales O hay uno Que cuida a los niños Y hay como que diferentes Entonces vas a ordenar El que tú quieras Que te ayude O el que te Con el que te identifiques En este caso Pues ese es el elfo Del arte Y pues Dije yo Antes de ordenar Cualquier otro Tengo que tenerlo a él Porque pues Él es muy parecido a mí Él le gusta el arte Él Él significa Ese tipo de De cosas Creatividad Y arte Y todo eso Y pues yo también Es lo que me gusta Entonces por eso Fue que lo escogí a él Pero espero que me hayan entendido Sé que me agarré hablando Por un buen rato De lo mismo Espero no haber repetido mucho Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Qué les pareció Y pues Vámonos de paseo Con Tylezin Porque estoy súper contenta De tenerlo Y vean Entre más lo veo Siento como que más sonríe Yo primero cuando lo abrí A lo mejor fue mi imaginación Pero cuando lo abrí Lo veía así como que Como que con una seriedad Como que lo caracterizaba Una seriedad Ahorita que lo estoy viendo Siento como que está sonriendo ¿Es mi imaginación? ¿O realmente está sonriendo? No lo sé Pero Qué bueno Qué bueno Porque eso quiere decir Que se siente en casa Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos El video continúa Pero yo aquí me despido Los quiero Y hasta la próxima Vámonos de paseo Bye mis hermosos Taliesin Fruta de un hechizo La bruja Serwin Dio a luz a un niño Taliesin La bruja debía matar al niño En cuanto naciese Sin embargo Al ver lo hermoso que era No pudo Y decidió abandonarlo Flotando en el mar Dentro de una bolsa De piel cubierta de cebo El fin Que pescaba en el mar Encontró al niño Y lo llevó a su casa Donde creció Los dotes para los artes De taliesin De taliesin De taliesin Eran formidables Taliesin Ya desde su nacimiento Y como fruto del hechizo Con el que nació Poseía la sabiduría Y la ciencia De los siglos Cuando taliesin Tenía 13 años El fin Su padre adoptivo Fue capturado En el reino De Guido Para liberarlo El niño apostó Al rey Que compondría Un poema Más rápidamente Que los bardos De la corte Y les ganó El fin Fue liberado Se cuenta Que taliesin Cuando creció Fue a la corte Del rey Arturo Donde llegó A ser el maestro De los bardos Y el consejero Del rey Él puede aportar La inspiración Y la creatividad Necesarias Para triunfar En el terreno Artístico ¡Gracias! ¡Gracias!